de la ciudad de Barboza. Les contamos que los campesinos que estuvieron albergados en el coliseo del municipio de Barboza, ahora solicitaron el coliseo de remedios para estar allí durante cuatro días adelantando una reunión. Todos los detalles con nuestro corresponsal en la zona Francisco Pérez. Francisco, buenos días, adelante con toda la información. Buenos días, las organizaciones campesinas que lideraron los paros de Segovia y de Barboza se encuentran reunidos en el coliseo de remedios con el fin de hacer seguimiento a los compromisos efectuados el pasado 29 de septiembre con el gobierno departamental, compromisos con los cuales pudieron conjurar un paro que duró más de un mes en el municipio de Barboza. Estos son los fines de la reunión. Las organizaciones campesinas pidieron prestado al coliseo de remedios para realizar una mesa comunitaria donde se evalúa el avance de lo pactado con el gobierno en materia de inversión rural. Mientras que vamos interlocutando, vamos intercambiando con el gobierno nacional, también como las comunidades se van organizando y van generando propuestas alternativas. Esta tarde tendrán una reunión con la administración municipal donde entregarán un pliego de peticiones y esperan elaborar un documento de compromiso con la administración local. Cabe anotar que los compromisos que ellos adquirieron en la mesa de trabajo en la mía, departamental y nacional, son compromisos que ellos adquirieron a nivel departamental y nacional. Entonces, el municipio tiene la obligación y tiene el gusto de atenderlos y escucharlos para que ellos nos presenten todas las necesidades. Para los campesinos, el movimiento popular está vigente y tiene una fecha límite, donde de no haber avances, estarían de nuevo realizando acciones de protesta. Estamos pensando entre diciembre y enero o febrero, pero dejar claro que nuestras comunidades se están reorganizando y que el compromiso de retorno de nuestras comunidades es que tenemos que avanzar para que haya una verdadera propuesta seria del gobierno nacional a la hora de esos pliegos de peticiones o si no, pues estarán dispuestas otra vez a salir a par. Hasta el momento, la reunión se ha realizado con líderes de las acciones comunales, pero se espera para hoy la presencia de más de 100 campesinos que por el mal tiempo no han podido llegar. Los líderes campesinos aseguraron que estas mesas son preparatorias para una mesa de interlocución que se realizará en la ciudad de Medellín los días 12 y 13 de noviembre con el gobierno departamental y representantes de nueve municipios de Antioquia y algunos de Córdoba. En Remedios, Francisco Pérez, Teleantioquia Noticias.